Y por otro lado, la marcha chiquitana continúa en vigilia en la plaza 24 de septiembre a la espera de la marcha que partió de El Venida a conocer su pliego petitorio a las autoridades. Son seis días de vigilia que mantienen los indígenas chiquitanos en la plaza principal y ahora dan a conocer su pliego petitorio que entregarán de manera oficial a las autoridades. En este momento hacemos conocer nuestro pliego petitorio de todas las demandas de la gran marcha indígena chiquitana que partió de San José Chiquito. Entre los pedidos están exigir declaración de desastre nacional, exigir respeto al territorio y rechazar avasallamientos. Los puntos más principales, digamos, no es uno, digamos, es el tema de la tierra, la titulación individual y colectiva, tanto para los pueblos indígenas como para los campesinos, la no emisión de resoluciones de asentamiento en toda la chiquitanía en lo que estamos pidiendo y además que de una vez por todas se solucionen todos los conflictos de sobreposición de tierra que existen en el departamento. De parte del gobierno departamental sí hay un inicio de diálogo, pero de parte del gobierno nacional hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta. Hoy vamos a hacer llegar en forma oficial el documento tanto al INRA nacional, al ABT, al gobierno nacional y a nuestro gobierno departamental. Esperan la llegada de la marcha del Beni porque van por el mismo objetivo. Como la marcha indígena viene del Beni, son puros hermanos indígenas, en la marcha chiquitana departamental de Santa Cruz hay alianza entre el pueblo indígena y el pueblo campesino. Hay algunas diferencias, pero vamos por los mismos objetivos.